¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo soy Linda Zetina. Yo soy Andrew. Y yo soy Pelicomic. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. Y el intro. Quedó bien bonito. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. El día de hoy traje a estos dos grandes invitados, que son también mis amigos. ¡Qué bonito! Por fin nos pudimos conocer después de dos años de amistad online, así que decidimos hacer un juego, porque no se nos ocurrió otra cosa. Y vamos. Pero la idea es retar nuestras capacidades, porque pues obviamente... ¡Vemos por mi vida! Los tres amamos Marvel y todo lo que conlleva a una Joy Street de Star Wars, pero... En traidora. La decepción. La traición, amigo. No importa. Por fin me voy a estar grabando en un set donde no me voy a morir de calor. Y pues ya grabé también un video en este set. Además, si vienen a este video de parte de ese, pues comenten algo cool. El premio nuevo y loto. El señor Osborne llegó. El día de hoy vamos a jugar Basta, que es un juego como muy popular en toda Latinoamérica. No sé cómo le digan en su país. Y pues me ponen acá abajo cómo se dice en su país, para también estar ahí todos sincronizados. ¿Cómo le dicen en Colombia? Stop. Stop. Stop también. Ok. Y va a ser Marvel. Va a ser un Basta, un Stop Marvel. Así que empecemos. Top con ese Spider-Verse. Confirmado. Estás trastornado. La primera categoría va a ser héroes de Marvel, ¿cierto? Héroes de Marvel. Héroes, o sea, el nombre de héroe. Sí. Bueno, entonces aquí en chiquito están viendo otra pantallita que enfoca justo el juego, la ruedita mágica de el Basta. Entonces, la cosa es que nosotros vamos a decir, como alguna categoría, por ejemplo, pues, superhéroe de Marvel, entonces estripamos el botón y en los segundos vamos estripando los botones, presionando abiertos los botones y diciendo, pues, las cosas que serían en la categoría, ¿cierto? Sí. Las iniciales, pues, del superhéroe. Por ejemplo, Iron Man, pues, con I. Pero si ya si eres muy latino, pues, con A. ¡No! Iron Man. Es estúpida, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ok, pues, ¿quién empieza? ¿Quién es el valiente? Bueno, empieza tú, que es tu canal. Ok. Es tu Acapulco. Soldado del invierno. Capitán América. Iron Man. Pero tienen que picarle después. Falcon. ¡Ay! No veo la letra. ¿Dónde está? Iron Man. No, pues, ya es eso. Este... Deirdale. Black Panther. Eh... 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 No me acuerdo, no me acuerdo de ninguna. ¡No! 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 Pero es que no encontré la W, ¿dónde está la W, ¿dónde está la W? No hay W, no hay W, no hay W. No hay Wanda, no hay Wanda. No, pero... No, pero sería Bruja Escarlata. No, pero estaba pensando en Wanda, estaba pensando en Wasp, y por eso luego pensé en Ant-Man, pero ya, estaba en par de ahí. Morición. ¡Qué rápido! Oigan, esto fue de prueba, ¿no? Otra... Porque esto fue muy rápida. Ok. Ya vieron cuál es el ejemplo, qué es lo que no se tiene que hacer, lo que sí se tiene que hacer, así que... Vamos, otra vez. Pero, ¿esto azul para qué sirve? Eh, para regresarlas. Ah. Ok. Gira. Dos. Pero no podemos decir lo que acabamos de decir, entonces. Entonces, decimos otra categoría, y regresamos a esta hasta el final. Ah, bueno. Listo. ¿Qué será ahora? Nombres de los personajes, o sea, nombre, nombre. Nombres, el nombre. Nombres, ya. Nombre. Listo. Ok. ¡Ay! Tres. Estoy listo. Tres, dos, uno. Bucky Barnes. Papi chulo. Mi amor, mi vida, mi cielo. Tony Stark. Steve Rogers. Eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Monica Rambeau. Peter Parker. Eh. Espera, espera. Este... Uy. Uy, Dios. Dios, no. Se te va el tren, araña. Espera, ¿tú está? Hank Pym. Uy. No, peor. Peor que la primera. No, la dejamos correr con chilesa. Somos un fracaso. Bueno, ya, ya. Es que los nervios, los nervios. Sí. El calor. Ah, el calor. Sí, claro que sí. Somos más estúpidos con el calor. Eh, ahora, ¿qué categoría? Eh. Vamos a tener que regresar a las mismas categorías después. Ahora, películas. Películas. Vale. Sí, sí, sí. Eh. De Marvel, ¿qué? Sí, de Marvel. Los nombres. Por ejemplo, no vas a decir Capitán América, más bien Civil War. El primer Vengador. El primer Vengador. Pues, y si es la primera, pues la primera. Ya. Listo. Porque si no, hay tres Spider-Man, si no, pues el nombrecito de luego. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Eh, ok. Ok, mira, ya como es tradición, empezamos con Bucky otra vez. El Soldado del Invierno. Homecoming. Thor. Eh, ¿dónde está? Far From Home. Eh, sí. Eh, eh, no way home. Eh, Age of Ultron. Eh, ay. Eh, eh, la Q, la Q, la Q, no hay Q. Ah. La Q, sí, ¿qué? No. Es complicado, oye, es complicado. Ok. Ope o la la Q. Ope. Iba a decir. Ah, es que hay unas letras que faltan y no se enreda. Sí. Ok. No podemos pasar una ronda. Una ronda, eso es un fracaso. Hay que lograr estripar todas las letras. Sí, sí, sí. Ok. Vamos. Vamos. Lo necesitamos. ¿Qué otra categoría? Las películas están fáciles. Sí, que villanos. Villanos, villanos. Villanos, villanos. Ok. Villanos. Esa está dura. Eh, bueno, y aquí sí... Yo creo que aquí sí nombres y... Sí, nombre y personaje. Porque ya es demasiado. Vale. Una, dos, tres. Doctor Doom. Eh, Magneto. Ronan. Loki. Eh, Ultron. Lollekit. El misterio ya está, eh, 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 o Badaya, o Badaya. Ay, no. O Badaya. Literal, el nombre sale de súper rando, pero sí. Ay. Ay, no podemos dar la vuelta. Tenemos que lograrlo. O sea, no puede ser que hablamos de esto diario 24-7. A esto nos dedicamos. Es la presión. Estos fanáticos acabarán con todo. Sí. ¿Y ahora qué categoría? Eh, otra vez, héroes. Sí, no, yo creo que una difícil, ya para después retomar y ya vamos a ganar. Ok. Mutantes. Ah, Mutantes. Tony, tal vez sea mejor no empeorar las cosas. ¿En serio? Ok. Ok, vale. Mutantes. Scarlet Witch. Ajá. Este, no, no. Eh, Jean Grey. Eh, Cable. Logan. Eh, eh, el Profesor X. Deadpool. Es que no hay Q. La tomaré con la O. Quicksilver. Eh, eh, ay, ay, no, ya está. Eh, no, te, tormenta. Eh, la J cuál era? Yoggernaut, pero ya estaba. Ya, ya está. No, este, ah, este, oh, no. No, no llores. No, mire, pasa que ya si no está el que no tenía la cabeza, queda la mente en blanco. No, ¿sabes qué? Tienes como la imagen, pero no te acuerdas del nombre. Sí, sí. O sea, está muy... Yo tenía todo, hasta la sentinela, tenía la cabeza. Y hay muchas letras que no hay. Sí, no hay. Porque lo que te ibas a decir, Quicksilver o Kitty Pryde. Wanda. O sea, no. Sí, no. Pero bueno. Mira Magneto. Ah. Magneto. Eeeh... Hugh Jackman. Chris Evans. Tom Holland. Eeeh... No, Tom Hiddleston. Eeeh... 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 Chris Pratt. Eeeh... Pratt. Chris Pratt. Benedith Converbach. Este... Uy, este... Garfield, Andrew. Eeeh... Garfield, Andrew. Felicity Jones. Eeeh... Elizabeth Olsen. Eeeh... James Franco. Soy saldaña anual. Eeeh... 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 Este bruto. Es que ya cuando quedan muy pocas letras. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Es horrible. Ya hay muchos actores, pues ya siguen gastando. Sí. O sea, pues solo en la T hay como 20 tomes. Sí, y Chris también. Let it are right. Ah, bueno. Ahora volvamos. ¿O qué otra categoría? Ah, pero ese estuvo muy cerca. Sí, estuvo muy cerca. Películas y actores es de las que más cerca hemos estado. ¿Regresamos a héroes? A ver si lo logramos. Ok. Héroes. Sí, sí, sí. Listo. Héroes. Ok. Uf, a ver. Todas las películas, todas las héroes en la cabeza. Ok. Una, dos... Eso de Marvel, ¿verdad? Sí. Thor. Capitán América. Spidey. Black Widow. Daredevil. Ant-Man. Falcon. Eh... Eh... Ay... Eh... Vamos... ¡Ah! Es lo mejor que tienes, Ultron. Porque siempre me quedo en esta. O sea, uno queda en plan... ¿Cómo es horrible? Hawkeye. Sí. Eh... ¿Qué más? Hulk. Hulk. Sí. Bueno. Otra vez. Baila. ¿Qué... ¿Qué otra categoría? Eh... De regreso. A ver, películas otra vez. A ver si las logremos. Películas, películas. Tenemos que lograrlo. O cual. Sí. Bueno, no. Como... Algo... Algo difícil. Así como objetos del universo Marvel. Pues... Uh... No, Lupe, esto ya es descontrol total. Ok. Listo. Vale, vale. Pueden ser muchas cosas. Ok. Ok. Neonir. Eh... Tesseracto. Eh... Escudo del Cap. Ojo de Agamotto. Eh... El liter se escribía con A, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh... Gema del Poder. ¿Quién se ríe ahora? Iluso. El Viprost. Eh... Eh... Verónica. Ah, bueno. Eh... Este... Ay. El Cubo de los Vientos de Toro. ¡Ah! Yo iba a decir el cetro con S de Loki. ¡Ah! ¡Loki! Eh... Eh... La... ¡Ay! No. ¡Vamos! ¡Ah! No, es que es muy difícil. Eh... Ah... Ya, casi. Ah, la flecha. Helicarrier. Helicarrier. Flecha. Eh... La rata de Endgame. Muy específico, pero sí. Los portales de Doctor Strange. Ajá. I.J. Ultron. Ultron es el objeto. Ja. I.J. Eh... Jicamas. Vámonos. Es... ¡Lárgate de aquí, Dienton! ¿No estaba grabando? No, sí estaba grabando, pero... Déjame ver hasta dónde, porque... Entró un mensaje... Ay, se cortó. Ay, no, Dios. Bueno, importante. Minuto cinco, ¿no? Felicidades, eres un profeta. Poderes. Sentido aracnido Telequinesis Este Pultería Leer mentes Magia del caos Volar Fuerza ¿Qué fue eso? Solo sé Solo es un fracaso, no hemos podido una ¿Pero qué era con A? No, no sé, estaba pensando cualquier bobada Amor, el poder del amor Amor, el poder del amor, sí, es cierto ¿Está loco? Pues no, hagamos las que más creemos que podemos dar la vuelta A ver si lo logramos esta vez Actores y películas Son las que más logramos Actores, vale Actores Peligro aquí, peligro aquí Tom Huston Natalie Portman Evangeline Lilly Anthony Mackie Benedict Cumberbatch Este Sebastián Stahl Letitia Rice Eh No No supe Robert Chris Evans, Chris Pratt, Chris, todos los Chris Calmate, calmate Otra vez Película Película Ok 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 ¿Película? Vas, vas si quieres tú primero Sí Este, a ver Ironhagger, Avengers Endgame Doctor Strange Spider-Man Homecoming Infinity War Pantera Negra Far from Home Ya está la era de Ultron, vámonos No Way Home Guardianes de la Galaxia Multiverse of Madness Eh, Thor Este Dos mil años más tarde Se acaba la pandemia Definitivo No Este Con H Te he vuelto Te he vuelto a caer Con H No hay que hacer No existe la con H Ragnarok, brother Ragnarok Ragnarok Bucky Bucky Precioso Barnes Clint Barton Eh, ahora ya está Este Spider-Man No, pero era de personajes Sí, era nombre Eh, bueno, la vez se me hable Peter Eh, Scott Eh, Scott Lang Eh, Hank Pym Eh, Groot Tony Stark Entré en pánico pero lo controlé Drax Rocket Eh, eh, eh Ay, no No ¿Qué? ¿Quién me faltó? Ah, por aquí no hay Ah ¿Qué? ¿A? ¿A? ¿Qué doy por A? ¿Personales con A? Sí Eh Eh Uy, es que Ancestral Ah Sí, Ancestral Se llama Ancestral Sí, bueno No lo vamos a lograr Aparecer No hay que pensar en la definitiva Se nos olvidó Anotar quién era el que perdía Ah Para que al final Hiciéramos un castigo o algo Sí Pues yo he perdido varias veces Yo también Pero tú también Todos hemos perdido Todos perdimos Y todos ganamos Pero la definitiva La definitiva Hay que meter también Héroes de DC Entonces yo creo que ya Oye, ¿dónde están tus modales? O sea Alta traición ahorita El hombre de héroe Ok Héroes de Marvel y DC Sí Ah, vale Los dos Para que estar A gusto Ok, listo O personajes en general Para que Podamos ganar Personajes Así sea Nombre O De 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 todo Sí, de todo De cualquier cosa De cualquier cosa Pero de cualquier cosa De Marvel y DC O de cualquier cosa No, pues de cualquier cosa Geek De cualquier cosa geek De cualquier cosa geek Ok Con eso ya Lo logramos Lo logramos Listo Esperemos que sí Vamos a ver Las cosas se ponen intensas Capitán América Gragu Darth Vader Mandalorian Luke Skywalker Batman Ant-Man Iron Man Superman Valkyrie Hank Pym Falcon Este Juggernal Nebula Ultran Muy bien Este Ay No Este Ay La rata De Peter Parker La rata El 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 Sigamos 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 Bucky Barnes Daredevil Esto Está Confiando Sí, yo sé Este ¿Dónde está? Allí está Buzz Este No Loki 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 Peter Pan Rex Este Voldemort Gargantos Harley Quinn Este Joker Octavius El Doctor Octavius Si Eh USA Gen Electro America Sass America Chavez America Chavez Eh Poison Ivy Ivy Con N Este Nebula Nebula No Neutron Jimmy Neutron Boba Fett Superman Seguimos Porque no se acabó Este Unerrópido Din Djarin Robin Arrow ¿Dónde está la K? No hay K No hay K Este ¿Qué hay? Eh Nightwing Flash Pizzador Mónica Rambo Otra vez Toretto Toretto Todo salto en W A ver Vea Este Cassie Ganando Lucas Films Lucas Films Vámonos El Guido Joe Joe Raj ¿Qué? Eso no es Indiana Jones Guerra de las Galaxias Vámonos Como si viviéramos en los 80 Maltiria Ya lo había dicho Boba Fett con B Bader Ulises Klo Voy a decir Ursula Dikovich La O La O Y la E Rápido Electro Sí Sí lo dije Sí lo dije Perdón Sigue Bueno Falta la O Omega O O O O O O O O Se paró Pero 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 Eso fue todo un éxito Para mí Pues nadie ganó Nadie perdió Pero Ey Las risas no faltaron Ganamos juntos Todos ganamos Y todos perdimos Eso no es posible Y bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Cuéntenme sus canales Cómo los podemos encontrar A mí me pueden encontrar como Andrew Geek Y también tengo videos con mi querida Linda Jugando también Y allá pueden descubrir quién ganó Allá sí llevamos la cuenta Sí Y como Pelicomic Hace poquito subí un videazo En este set Sin morirnos de calor En el set de Linda Zetina Con L de Lizard Así que me encuentran como Pelicomic En lagartona yo Yo soy Linda Zetina Y no olvides suscribirte al canal Activar las notificaciones Que es súper súper importante Que a ti no te cuesta nada Y para nosotros lo es todo de verdad Sígueme en todas mis redes sociales O si no serás un sucio, cochino, asqueroso Pulgoso, mugroso, granuliento chitauri Y nos vemos en el próximo video Adiós Eso ¡Listo! ¡Eh! ¡Qué te logró! Queda muy chistoso la verdad ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué? Una Una postcréditos Ah Ok ¿Qué te gustan las postcréditos? Porque yo me sentiría ofendido Si en algún video en el que participo No hay postcréditos Así que aquí la tienen Forzada Pero aquí está ¿Pero qué decimos la postcréditos? Una postcréditos forzada Y ya está Por eso es forzada Que no hay nada que decir Ok Adiós Coman frutas y verduras Ay no Es estúpida Por supuesto que sí Me inventé Lupe Estás trastornado Cuéntame pues carajo ¡No! ¡Qué tiene estilo!